No nos queremos olvidar que más allá de los ditirambos de la campaña y la pirotecnia, la realidad que vos vivís todos los días y nadie mejor que el doctor Osvaldo Bazano, el presidente de la Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores, ADUC, para preguntarle cómo va la cosa. Doctor, ¿cómo anda? Jorge Chamorro lo saluda. ¿Qué dice? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días y buenos días a toda la audiencia y a la mesa. ¿Cómo están? Gracias por llamarnos. No, siempre es un gusto, doctor, aparte para seguir el termómetro de la cuestión. Bueno, Tombolini anda haciendo multas, realmente mostró los dientes un poquitito el gobierno, pareciera que se acomodaron algunas cositas, bajaron, se desaceleró alguna suba en los alimentos, en la carne, pero el tema de fondo, ¿cómo lo ve, doctor? A ver, evidentemente este tipo de incursión dentro, digamos, de las inspecciones, el descubrimiento de estas dobles packaging, es decir, por un precio más bajo dentro de precios pactados, por un lado, y por el otro lado, precios más altos cambiándole el paquetado y haciéndolo vender en los lugares de cercanía, hace que se esté engañando al consumidor y nos parece que las multas están bien aplicadas y creo que el seguimiento podría significar una fuerte, digamos, que se abandone este tipo de abuso a los consumidores. Ahora, como bien usted dijo, hubo una pequeña desaceleración en el mes de junio, que en el mes de mayo se había, digamos, generado, porque en la mayoría de los productos habían tenido una escala muy grande, nosotros con los 52 productos alimenticios que relevamos en Capital y Gran Buenos Aires y algunos que recibimos del interior del país, nos estuvieron dando por encima del 7%, 8%, es decir, que el mes de mayo fue muy fuerte. Ahora, en los primeros días del mes de junio, encontramos sorpresas, como por ejemplo, sin significar fuerte baja, algunos productos frutihortícolas o de carne vacuna, pollos, comenzaron a ceder. No es muy grande, pero tienen en algunas zonas una baja significativa para el consumidor. Los envasados que están detrás de estas, yo les llamaría mafias que existen entre las corporaciones de los grandes envasadores de alimentos, que son muy concentrados en la Argentina, todavía no ha mostrado lo que verdaderamente debería existir, que es una estructura de costo acorde a los valores reales de esos productos y que no los tenemos. Es decir, que si sigue o por lo menos se mantiene estos precios en el mes de junio, puede ser que tengamos una sorpresa agradable a mediados de junio. Eso sin perjuicio de que nosotros vamos a recibir las facturas de luz, de gas, en algunos casos porque le quitan el subsidio el 100%, y en otros, por ejemplo, el tema de la medicina prepaga, por eso recomendamos que tanto en medicina prepaga como en los servicios de luz y gas se hagan las presentaciones para que no se les quite el subsidio o se les cobre la mitad, como es el tema de la medicina prepaga. Lo recomendamos que hagan en las plataformas respectivas. La medicina prepaga en la superintendencia del Servicio de Salud y la luz y gas en la Secretaría de Energía. ¿Todavía se puede hacer? ¿Todavía el que no lo hizo lo puede hacer? Teniendo en cuenta los números de alguna denuncia que ha hecho, se puede hacer, pero tienen que estar acordes a los parámetros que en la misma Secretaría, en la misma página está estableciendo, es decir, ingresos superiores a 600.000 pesos. Ah, correcto. En prepaga lo que noté, los parientes que lo han hecho, que el descuento era importante si se habían anotado en la declaración jurada, pero el último mes casi ni se notó, o sea, va variando el descuento, el subsidio, digamos. No, no varía, hay que hacer la denuncia, tienen que hacer la denuncia a la superintendencia de que le están cobrando de nuevo. Porque aparte, las empresas de medicina prepaga interponen un artirugio que es pedirle informes, que no lo tienen que pedir porque una vez que lo hicieron a la superintendencia, la medicina prepaga no debe pedir ningún tipo de informe. A ver si entendemos un poco. El egoísmo de los seres humanos es algo natural, pero en las empresas corporativas de medicina, que son entidades financieras, o los grandes grupos económicos, el egoísmo es avaricia. Entonces se transforma en quererse llevar por delante a los consumidores. Mire, nosotros hicimos un relevamiento entre febrero y abril de medicamentos. No dio casi, que en esos meses, febrero, abril, incrementaron entre el 36 y un 37%. Una barbaridad, no teniendo nada que ver ni el precio del dólar porque esos medicamentos a veces tienen exhibición y el dólar con que se pagan los insumos es muy bajo, o es dólar oficial. Y esto demuestra, y aparte están con sanciones impositivas, esto demuestra la grave, digamos, abuso que tienen algunas droguerías o empresas. Por eso cuando nosotros hablamos, y lo decimos muy fuerte, yo no me puedo sentar a negociar con Al Capone, es porque todas estas empresas se sientan a negociar con una reserva moral muy grande, porque tienen o negocian con lo que se llama costos financieros, no costos económicos. Es decir, la estructura de costo real no existe en ninguno de los precios que hay hoy en la Argentina. Cuando usted le dice que la empresa en energía se está desfinanciando, es una mentira, porque lo que hacen es pura y exclusivamente querer que con el bolsillo del consumidor se pague lo que nunca se pagó en los últimos 10 años. Evidentemente hay una problemática muy seria de falta de responsabilidad social de muchas empresas que impactan en forma directa en el bolsillo. El próximo gobierno, y esto lo digo muy seriamente, más allá que sea quien sea, si no se ocupa, si no se ocupa de hacer una fuerte campaña de responsabilidad social de las empresas y de las corporaciones, lamentablemente la Argentina va a dejar de elegir democráticamente porque los que van a gobernar van a ser las corporaciones. Y aclaro que esto que estoy diciendo, he tenido la oportunidad de estar en varias partes del mundo, lamentablemente en otras partes del mundo pasa de forma distinta. Es decir, el libertinaje que hay acá no existe. A nadie se le va a ocupar, nada se va a ocurrir aumentar sin estructura de costo porque los clausuran. Claro, bueno, doctor, le digo, Atilio Borón acaba de hacer una gira por todo el mundo y va a presentar un libro y todo, y decía, verdaderamente en Estados Unidos o en Europa lo que pagan acá de ganancias, lo que eluden, lo que subfacturan, van todos presos. Es una cosa impresionante. No es necesario ser un revolucionario para pedir que las cosas sean normales. Hay que ser capitalistas. Mire, un tributarista hace un tiempo nos aclaró muy seriamente que la influencia en los productos impositivamente en la Argentina era casi del 43%. ¿Sabe cuánto es en Europa y Estados Unidos? Para simplificar, entre el 45 y 48%. Entonces cuando dicen que la carga impositiva es muy alta, muchachos, déjense de hablar pavadas, de hablar de libertinaje, porque acá lo que quieren es que ser los dueños del Estado y el Estado del pueblo no es de las empresas. Doctor, me queda un minuto para terminar el programa, pero no quiero dejar de hacerle una pregunta al abogado técnica. Las multas, que son muy importantes, mostró los dientes más que en otras oportunidades de este gobierno, es cierto, porque aparte por ambiciones personales, por lo que sea, Massa se juega mucho, así que lo mandó a Tombolini y nos parece correcto. Pero la pregunta es, las multas, aún de 180 millones, 60 millones, como se están conociendo, ¿las empresas pueden llegar a evaluar con su agente financiero y decir, mirá, la multa la apelamos, la mandamos a la justicia, seguí cobrando igual, que es más negocio la multa que bajar los precios? ¿Esto puede ser así? Ojo, ojo, que se aplica la 26993 y la ley de defensa de la competencia, solver, respet, pague y después apelé. Ah, claro, ahí está. Cuidado con esto. Bien. Ha habido varias apelaciones con referencia a esta aplicación, pero creo que en este momento el Estado tiene que ponerse más duro. Mire, a ver si entendemos alguna cosa. El país es de los argentinos, no de 4 o 5 corporaciones, y el campo es de los chacareros, no de las corporaciones aceiteras, harineras o lácteas. Vamos a entender eso y vamos a empezar a gobernar para las personas, no para estos grupos corporativos. Si usted después me dice, no, pero el Fondo Monetario, perdón, el Fondo Monetario que le vaya a cobrar a Magoya, porque esa plata a ningún argentino benefició, se la llevaron de vuelta, y yo no sé si es una complicidad del mismo fondo. Entonces esto no, perdón, yo no soy de izquierda ni comunista. Ahora, simplemente no me gusta que me metan la mano en el bolsillo cuando yo no debo nada. Clarito, doctor, totalmente de acuerdo. Le agradezco mucho, hay una conferencia ahí que nos mandó a los periodistas, está invitando a una conferencia, puede ser de... Sí, por estas novedades que hay de los datos personales, del sobreendeudamiento, que en la Argentina las entidades financieras han tomado de rehen a los consumidores, entonces la Federación Argentina de Colegios de Abogados, asociaciones de consumidores, se hacen unas jornadas en la Federación Argentina, que es en Avenida de Mayo 651, segundo piso, el 7 de julio a las 16 horas, es virtual y presencial. Para saber que no te estafen. Para que no te estafen. Exacto, ahí también vamos a hablar de datos personales, que es uno de los problemas que hay en el mundo, es el nuevo petróleo, porque comercian con nuestros datos personales y nos estafan a través de ellos, y bueno, todas esas problemáticas que son muy modernas. Gracias, doctor, como siempre un placer, le mando un abrazo. Hasta pronto, gracias a todos y a todas. Hasta luego. El doctor Osvaldo Bazano, presidente de ADUC, la Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores.